Va a haber un respeto estricto a lo que supone esta condena. Pedro Sánchez, 2019, nunca más habrá indultos por motivos políticos, siempre deberán contar con la petición del tribunal sentenciador y nunca más habrá injerencias del Poder Ejecutivo en el judicial. Esta es, sin duda, la frase que más me gusta de las mentiras de Sánchez. Mire, ¿qué ha pasado desde que prometían esto dándose golpecitos en el pecho? Pues que Esquerra les exige los indultos para mantenerles en Moncloa. Y me adelanto a lo que usted me va a decir que no estar a favor de los indultos es ser facha, estar con la extrema derecha o ser un revanchista en Cataluña. Pues mire, todo lo que usted me diga a mí se lo aplica a usted y a Sánchez en el 2019. Es más, el Sánchez de campaña que prometía que no les iba a indultar habría ido el primero a la plaza de Colón. Que no tiene ni idea de cómo interpretar este país para sacar lo único que a usted le ha servido en política, que es enfrentar a Cataluña con España. Es que ha acabado usted en el mismo sitio. Ustedes empezaron en Cataluña con el discurso más terrible que acabó haciendo suyo la ultraderecha a este país. Hoy se lo voy a recordar porque ha perdido hoy aquí una oportunidad extraordinaria. Y ya no pintan nada, pero ni allí, ni aquí, ni en casi ningún sitio. Y usted viene a decirle a este Gobierno que no somos capaces de entender cuál es la realidad de este país. Con lo que le queda, céntrese, no pierda más el tiempo, saque su cabeza del tirabuzón catalán y póngase en este país. Este Gobierno está dentro de la Constitución siempre. Y en tres años, en dos legislaturas del presidente Sánchez, no se ha traspasado ni una sola línea de legalidad. Sí la traspasaron con sus socios, los que le arrastran y le han arrastrado a casi la nada política. Lamentable, señora Rimada, lamentable esta mañana aquí. Gracias por ver el video.